Consejeros y la representación de Morena en el Consejo General del INE cruzaron reclamos por supuestas fallas en la geolocalización de las mesas receptoras de la consulta popular, esta multicitada que se llevará a cabo el domingo, sobre responsabilidades de los servidores públicos del pasado. El consejero Ciro Murayama manifestó que el sistema no ha registrado desperfectos y que se ha accedido, sin ningún tipo de problema, a la ubicación de las casillas instaladas. Yo quiero decir que lo que las áreas nos reportan es que no vota el fallo. Lo que sí no es de recibo es que en las redes sociales, dirigentes políticos acusen al Instituto Nacional Electoral de estar queriendo dañar la consulta. El propio presidente del Instituto Nacional Electoral, que es Lorenzo Córdoba, lamentó el tono de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, en el que descalifica el trabajo del instituto. Dice que el INE está protagonizando un impresionante sabotaje, le llamó. Y la verdad sí lamento mucho el tono, lo digo con mucha franqueza, del presidente de su partido. Creo que es desproporcionado. Todo el mundo quiere que la consulta salga bien.